hola mis corazones mi nombre es jimena y les doy la más cordial bienvenida a la clase número 7 de mi curso básico de uñas acrílicas y en esta clase vamos a aprender a realizar diferentes estilos de puntas con tips pero sin más preámbulo vamos a comenzar y bien mis corazones voy a comenzar esta clase hablándoles un poco de los diferentes estilos de tips que ya tenemos para realizar pues distintos estilos de punta estos son tips estileto por ejemplo como pueden ver tienen algunas variaciones en cuanto a la forma de los laterales el que les muestro ahora es una punta muy muy recta en cambio el de abajo tiene los laterales un poquito más curvos sobre todo hacia la punta lo cual nos da un estilo de punta estileto un poco diferente pero los dos son igualmente proporcionales y recomendados me gustan los dos bien también encontrarán este tipo de tips en punta cofin que ya se los he mostrado también en anteriores clases me gustan mucho son de muy buena calidad y nos da un estilo de punta muy bonito y por último también utilizo mucho estos que son los tips de punta full c como pueden ver tienen una curvatura c total en la punta lo cual nos da un acabado muy elegante en las uñas muy bonito con una apariencia como si fueran uñas esculturales y son muy bonitos trabajar con estos tips y si también los recomiendo bastante además de trabajar con estos tips también podemos alterar la estructura de la punta utilizando los clásicos normales que es lo que les voy a enseñar en esta clase voy a estar trabajando con estos tips que son los clásicos rectos normales si te fijas la curvatura lateral de estos tips no es muy pronunciada es algo natural son los que normalmente utilizó más porque son los que más me gustan a mí y vamos a comenzar colocando nuestro tip en nuestra uña recuerda que tu uña ya tiene que estar preparada si no sabes cómo realizar el enlace es la clase número 4 para que vayas a verlo bien entonces colocamos nuestro tip con un poco de pegamento para tips o resina después con el corta tip vamos a ajustar el largo de la uña que deseamos hacer voy a cortar solo un poco este primer ejemplo voy a transformarlo en una punta cofin una vez que ya tenemos nuestro largo definido vamos a dividir nuestra uña en tres partes iguales iguales básicamente de esta forma yo estoy haciendo un par de marcas para señalar los tres espacios uno dos y tres partes iguales imaginarias entonces lo que vamos a hacer es cortar desde donde inicia mi borde libre hasta cada una de las marcas que hice en diagonal vamos a cortar el tip utilizando unas tijeras así de fácil es realizar nuestra punta cofin algunas recomendaciones trata de no dejarlo demasiado corto si lo haces muy corto ya no te guíes por la proporción de un tercio porque a medida que esta punta se vuelve más corta pues la punta es un poquito más ancha que un tercio de la uña si otra manera muy sencilla de realizar este estilo de punta es utilizar los tips estileto y solamente cortar la puntita del tip esa es en realidad la que yo más utilizo porque es mucho más fácil por eso considero que los tips estileto son muy básicos y muy muy utilizados ya que los puedes usar para hacer tanto puntas estileto como puntas cofin de una forma muy rápida muy sencilla y también para hacer la alteración a la punta almendra también son son bastante usables ya que solamente se corta un poquito en lateral y listo para mí los tips estileto son muy básicos sí pero bueno aquí te estoy mostrando cómo hacerlo con tips clásicos voy a comenzar y hacer la aplicación del acrílico para que veas cómo queda pues ya terminada esta punta cofin y también para que apreciemos sus laterales y sus proporciones y la manera de hacer el limado estoy aplicando el acrílico como normalmente lo hemos hecho estoy usando el acrílico natural cover sand de la marca organic y pues con sólo dos perlas yo termino de hacer toda mi estructura aquí es muy importante que controles recuerda la humedad de tu acrílico para que sea bastante manejable y lo puedas llevar con mucho cuidado y observa como con el pincel sólo voy como dirigiendo el acrílico con suavidad dando pequeños golpes con el cuerpo de el pincel de esa manera vas a cuidar de tu pincel y vas a evitar que se pegó tiene todo en el acrílico y que termines estropeando los y una vez que seca completamente el acrílico vamos a comenzar el limado los pero el proceso de limado es igual el mismo proceso que siempre hemos hecho comenzamos con laterales y punta para dar cuadratura en este caso este limado va a ser muy rápido porque ya hemos dado cuadratura en el tip entonces ya aquí solamente es como una pasadita y después nos vamos a la zona de cutícula recuerda con la parte curva de la lima y finalmente limamos la superficie aquí yo todo lo hice en movimiento envolvente de esta manera ya tengo terminada mi uña vamos a verificar los laterales coloco mi lima en paralelo para verificar observa cómo se forma un vértice en forma de triángulo si aquí vamos a verificar la curvatura de superficie para verificar el peral te coloco en paralelo mi lima para que observes cómo se forman los dos vértices en la zona de lápice a cada lado y vemos también la zona frontal que te tiene que quedar pues en el ancho máximo de un milímetro recuerda de en realidad debe ser un poco menos de un milímetro porque es algo equivalente a una tarjeta de crédito cuando hayas terminado de medir bien tus proporciones y tu lima esté ya bien tuya está perfecta vamos a comenzar a pulir el pulir se hace muy fácil solamente movimientos circulares en toda la superficie de la uña y cuando terminamos de pulir vamos a limpiar perfectamente cualquier residuo de polvo ayudándonos con una gasita empapada de alcohol o de spray sanitizante y después pasamos ya nuestro finish gel y aquí tenemos ya lista nuestra primera variante de estructura en tip que es una punta cofin como pueden ver muy fácil de realizar y además es una punta que se utiliza muchísimo y que está en súper tendencia y yo creo que seguirá estando en tendencia por un buen tiempo aquí la apreciamos desde vista frontal y lateral para que observes muy bien toda su anatomía aquí en el dedito omite esa parte que se ve como un hueco en el dedo porque ese es un defecto de mi dedito ok bien de aquí vamos a hacer la siguiente vamos a realizar una punta almendra comenzamos colocando nuestro tip igual que en el proceso anterior una vez que ya está listo vamos a cortarlo también al largo que deseamos un poco solamente lo voy a cortar esta punta almendra puedes hacerla desde unas uñas cortitas medianas es muy utilizada en diferentes tipos de largo sí entonces vamos a comenzar ya aplicando el acrílico aquí te voy a mostrar una técnica diferente de hacer las variantes en tips aquí comienzo directamente ya aplicar el acrílico ya lo llevé hasta zona de cutícula lo vamos bajando con suavidad hacia la punta sigo utilizando el mismo acrílico cover que utilice en la uña anterior natural cover san pero recuerda que también puedes hacerlo en el color de tu preferencia puedes hacer encapsulados puedes hacer en una punta francesa en fin puedes hacerlo de la manera que tú quieras aquí solamente te muestro las variantes en lo que son la forma de la punta bien ahora con una segunda perla voy a terminar de esculpir lo que es la punta y fíjate bien aquí lo que hago al momento de ir moldeando el acrílico ya le estoy dando forma a los laterales curvos que son la característica de este estilo de punta fíjate cómo estoy dejando un espacio en el tip si también puedes hacerlo como hice en la uña anterior primero cortando el tip y dando la forma al tip y después hacer tu aplicación pero específicamente a mí con la punta almendra prefiero más esta otra técnica porque considero que es más fácil muchas veces a veces al estar cuadrando el tip para la punta almendra no nos queda tan parejito los laterales y con esta técnica creo que se reduce bastante el riesgo de equivocarte o de que no te queden parejitos tus laterales entonces lo hacemos de esta forma observa ya cómo he dejado este espacio en el tip más o menos aquí trazando ya la estructura almendra ahora solamente voy a esperar a que mi acrílico seque por completo para pues terminar esta uña pero básicamente ya está listo lo que hice también así en la punta almendra si te resulta más sencilla esta técnica puedes replicarlo en todas las demás formas y por eso es que te quise mostrar las dos técnicas para que tú pruebes las dos y decidas cuál es la que se te facilita más bien entonces ya cuando seca bien el acrílico sólo cortamos el tip y de ahí procedemos a limar si es muy rápido es muy fácil a mí personalmente me gusta más esta técnica pero tienes que probar ambas y decidir cuál es la que más te gusta a ti bien el limado para esta punta pues comenzamos en laterales pero aquí se aprecia una curvatura en laterales así que los vamos a limar con mucho cuidado y cuidando perfectamente de mantener esa pequeña curva entonces lo hacemos en ambos laterales primero retirando bien los residuos del tip ajustando bien el tip y de ahí ya vamos ajustando bien el acrílico de ahí nos pasamos a la superficie y comenzamos limando lo que es la zona de cutícula ayudándonos con la parte curva de nuestra lima y finalmente limaremos el resto de la superficie de la uña y lo realizo de la misma forma también en un limado envolvente en toda la uña para ir dejando pues bien redondita toda la estructura fíjate lo que voy a hacer en toda la zona de la punta en los bordes voy a pasar la lima también en movimientos de esta forma en un limado envolvente para conseguir que todos mis bordes queden igualmente redondeados este limado en los bordes es muy importante porque es una característica de este estilo de punta así que no te puedes olvidar de hacerlo todo lo que es el perímetro de la uña en la punta te tiene que quedar de esa forma muy redondita y que no se aprecien ningún tipo de corte en el acrílico tiene que verse toda la uña bien parejita bien redondita si una vez que terminamos de hacerlo vamos a pasar a medir las proporciones de nuestra uña igual como en la uña anterior ayudándonos con la lima sacudimos perfectamente el polvo que haya quedado y voy con mi lima primero a medirlo con la cuadratura desde superficie en laterales colocando mi lima en paralelo observa cómo se forma esa línea curva en el lateral de esa forma marcando igual un vértice desde el lateral aquí vamos a apreciar nuestro lateral recto también como en la anterior pero desde superficie observa también cómo se ve mar posicionando nuestra lima en el lápice se observan esos dos ángulos que nos indican que nuestro peralte está bien definido ya que está listo esto tienes lista tu estructura no hay ninguna corrección que hacer entonces ya puedes pasar a pulir tu uña lo hacemos en movimientos circulares igual que en el resto de las uñas y listo de esta manera hemos terminado nuestra punta almendra vamos a limpiarla con un poco de alcohol toda la uña para que quede sin nada de polvo y ahora sí ya podemos aplicarle nuestro finish gel te recuerdo mi corazón que en la cajita de información te estoy dejando los enlaces a mis redes sociales para que me sigas en mis redes ya que por ahí también te estoy compartiendo otro tipo de contenidos que seguramente te va a interesar y así es como queda nuestra punta almendra la podemos ver desde superficie y después desde la zona lateral en toda su estructura y su anatomía este es el resultado como puedes ver también es un estilo de punta muy bonito es súper cómoda de llevar y también está en súper tendencia vamos a hacer la última punta para esta clase y vamos a hacer una punta oval colocamos nuestro tip de la misma forma que lo hicimos esta punta en particular a mí me gusta más en uñas más cortas así que vamos a dejarla un poco más corta se puede llevar más larga no hay ningún problema pero yo la prefiero siempre cortita siento que se ve más elegante más bonita entonces por eso te la quiero mostrar de esta forma lo único que hacemos es cortar el largo y después cortar con un corta uñas los dos puntas de los laterales y eso es todo de ahí pasamos la lima muy suavemente la idea es formar un óvalo en toda la estructura de la uña desde cutícula hasta punta lo más importante en todas estas transformaciones de tips es que tienes que cuidar que te queden simétricos tus laterales que vayas limando y cortando en la misma proporción en ambos laterales izquierdo y derecho para que busques y encuentres la simetría bien aquí ya tenemos casi lista la que es nuestra punta ya una vez que está listo nuestro tip pues ya podemos comenzar la aplicación del acrílico como es una uña bastante cortita casi que con una perla lo termine todo después aplique solamente un poquito más en la punta y eso es todo realmente este estilo de punta lo recomiendo mucho es muy cómodo de llevar y se ve precioso chicas se ve muy elegante como ya les mencioné principalmente en uñas cortas es como a mí más me gusta pero eso ya va a ser cuestión de gustos en cada quien si no quieres perderte las próximas clases que van a estar súper buenas solamente déjame un comentario en la parte de abajo y recuerda que vas a recibir un corazoncito notificador de mi parte cuando recibas ese corazón sabrás que yo acabo de subir un nuevo vídeo y ya está disponible en el canal para que puedas pasar a verlo una vez que ya hemos terminado de aplicar todo el acrílico nuestra uña vamos a esperar a que seque perfectamente y comenzaremos todo el proceso de limado igual que en las uñas anteriores siempre empezando por los laterales recuerda siempre laterales y punta en este caso pues vamos a ir cuidando esa proporción circular en lo que es la punta los laterales en esta punta son también paralelos de la misma forma que en la punta recta solamente aquí varía la punta que es bien redondita como un óvalo bien pero los laterales son completamente rectos entonces aquí vamos a verificar siempre eso enseguida después de haber limado ya nuestros laterales que estén listos nos pasamos a zona de cutícula con la parte curva de la lima nuevamente que es la zona que mejor se adapta y se molda a esa parte de nuestra uña y finalmente pues todo lo que es la superficie en este caso también lo realice todo en movimientos y en un limado envolvente porque es una punta también bastante circular lo mismo que en la punta almendra entonces hay que cuidar esas proporciones ahora me apoyo de mi lima para ir cuidando las proporciones observa cómo mi lateral es completamente recto solamente en la punta se forma esa curvita también a la manera de verlo desde la vista lateral vamos a ver en la en el borde los laterales apreciamos también esa curva y después en superficie también la zona de peralte así es como te tiene que quedar la anatomía de esta uña y una vez que ya está lista te muestro también desde vista frontal como debe quedar ya puedes comenzar a pulir y vamos a pulir normalmente como siempre movimientos circulares en toda la superficie de nuestra uña y una vez terminado nuestro pulido vamos a limpiar perfectamente el polvo con la ayuda de una gasita empapada de alcohol y listo está lista nuestra uña ya podemos aplicar nuestro finish gel y llevamos a curar a lámpara mi corazón recuerda que tenemos otras seis clases ya disponibles hasta el momento si te perdiste alguna de ellas te voy a dejar los enlaces a todo el curso completo en la caja de información y también al final de este vídeo para que puedas pasar a verla ya que cada una de las clases tiene mucha información muy importante y que debes llevarla en mi recomendación de manera ordenada para que obtengas lo mejor de este curso y así es como queda ya nuestra uña oval lo vemos desde superficie y lateral en toda su estructura y su anatomía ahora sí mi corazón ya estás listo para pasar a la siguiente clase sólo da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla o mejor aún suscríbete en el botón para que no te pierdas ninguna de las siguientes clases de este curso que van a estar buenísimas te envío un abrazo súper fuerte y nos vemos muy pronto con otro vídeo más bye bye